¡Suscríbete al canal! Esto es Óxido y estamos haciendo programas sobre coleccionismo. ¿Cassettes? Estamos haciendo de cassettes que en la emisión anterior también hicimos. Invitamos a todos a participar, aquellos que tengan ganas, si quieren, de mandarnos alguna grabación con material discográfico en cualquier formato que puedan tener y quieren compartirlo con nosotros, bienvenido sea, lo subimos y lo compartimos entre todos. Óxido Chivilcoy es el canal, les agradecemos las suscripciones y por ahí abajo van a aparecer los distintos canales de difusión. Exactamente, y para activar la campanita y todo eso. Y acá tenemos una, esto ya es una curiosidad en sí, el formato de la casetera. El portacassette. El portacassette, eso es, un portacassette. Esto debería girar mejor. No gira por el gran paso de los años, pienso yo, que no gira tanto. Echarle penetril. Exacto. Pero bueno, acá tenemos en cassettes algunas cositas muy interesantes que vamos a compartir. ¿Qué me parece? A ver, vamos a empezar por acá. Miren lo que es esto. Uh, Arise. Arise. Con el bonus track de Orgasmatron, el cover de Motor. Esta es la edición nacional que salió en el momento. Este es del 91, ¿no? Si no recuerdo mal, 91. Sí. Escuchando ayer mi disco que no sabían hablar. Bien, bueno, puede que no. Y acá tenemos otra cosa muy interesante, no tan relacionada con el metal. El primero de todos tus muertos. Mire, sí, lo que hace que no he visto tanto. Eso es reliquia total. Sí. Reliquia total. Se ha reeditado ahora hace poco. Pero bueno, no deja de ser una reliquia. Y también es una gran reliquia el que está al lado. Yo creo que no es fácil ponerla y sacarla. ¿Esta dice usted? Claro. Esto también es, mire qué rareza es esta. No tan rareza, lo que es la rareza es la edición. Ahora, ¿qué pasa? El segundo disco de Los Violadores, por Umbral. El sello Umbral, que también editó a B8, a Bloque, a Thor, a todas esas bandas, ¿no? De aquella, de los inicios del metal y del punk en Argentina. Bueno, esto es una pieza de museo. Y hablando de todo eso, yo creo que esta puede llegar a ser la vedette. El fin de los iniquos. El tercer disco de B8. El fin de los iniquos. Primera edición. Terrible, ¿eh? Este sí es realmente como una vedette. Esto creo que se lo saco a la venta y puedo comprar un departamento. Más o menos. En Puerto Madero. Y capaz. Bueno, acá tenemos algo interesante. Estaba mirando ese. Dios mío. Gran disco de AXEB. Metal Heart. Metal Heart. Es el que siguió a Balls to the Wall. A ver. ¿Sí? Metal Heart. Qué tapita esta, ¿eh? Este es el que siguió a Balls to the Wall. Año 1985. Estamos hablando. Corazón metálico. Corazón metálico. Sí. Que tenía la sinfonía de Beethoven. La buena sinfonía. Esto es muy buena. Es también muy histórico. Bueno, acá tenemos. Hablando de esto. Seguimos con el punk. El cielo puede esperar. El segundo disco. El segundo disco. El primer ataque. Y acá estaba. El primer ataque. Claro. Acá está Mariano Martínez. Ciro. El Chino Vera. Claro. Acá ya canta Ciro. En Dulce Navidad canta. En Dulce Navidad canta Federico Pertuz. Exactamente. Bueno. Y acá tenemos dos discos de la misma banda. Que también hablábamos de ella. Cuando hicimos la parte de vinilos. Una de las partes de vinilos. Una de la banda de Olaf Manchalabor. Olaf Manchalabor. Chicle. El antecesor de lo que después fue el dragón. Este es el segundo disco. Nave Acuario. También con la particularidad que viene en la cajita celeste. Y este es el tercero. Jaque Mate. Que fue el último. Después ya pasó a formarse. Un año de eso. Y esto es. Ochenta y cinco. Creo que Nave Acuario. Y ochenta y seis. Todo por umbral también, ¿no? Todo por umbral. Sí, sí, sí. No, perdón. El primero. Este es de umbral. Ese es de umbral. Y este es de centavo producciones. Más pequeño todavía que umbral. La productora. La productora discográfica. Bueno. Damos una pequeña vuelta. Seguimos por acá. A ver qué hay. Bueno, acá arriba no estamos. Estamos un poco alejados. Acá hay algo interesante. Si bien no hablamos de metal, metal. Pero tenemos esto. Fíjense. Una de las mejores cantantes argentinas. Una de las mejores cantantes argentinas. En general, ¿no? Sí. Más en esta época. Una banda que mejor fue, digamos, de producción de la época. Este disco. Este disco, Presas de Casa, es genial de principio. Este tiene algunos clásicos como Estamos en Acción, tratando de cambiar el mundo. Siluetas de Sal, Muriendo de pie. Tiene varios temas que fueron muy clásicos. Y este tiene, este es Movimiento, el último, el quinto disco de estudio, el último, que salió, fue compuesto durante una gira por Rusia. Exactamente. Y bueno, empezó a marcar el final de la banda, porque ya como que el éxito comercial un poco los había empezado a abandonar. Y ya Patricia Sosa estaba en ciernes de su carrera solista. Así que bueno. Pero estas son perlitas, ¿eh? Se las mostramos cuando vino la última vez por acá, por Chiricoy. Y se las mostramos, no lo podía ni creer. Bueno, acá tenemos... A ver, vamos a mostrar este. Clásico del crossover sudamericano. Banda muy querida de Argentina, ¿eh? Rato Deporado. Este es el que tenemos en los tres formatos. En vinilo, en CD y en cassette. El vinilo, gentileza de nuestro común amigo Héctor Colines. Que lo tenía y nos lo regaló. ¿Qué le parece? Bueno, y acá abajo tenemos, a ver... Épico. Un álbum de Riz que es como un compilado en realidad. Mira, ¿qué le parece? No lo tenía este. No, es una edición que salió en su momento aprovechando, digamos, el éxito comercial que estaba teniendo. Épico. Épico. No lo conocía este, lo digo, la verdad. Sí. Bueno, es un álbum no oficial, ¿eh? Después tenemos... Es todo bueno, es una perla. Muy bien. ¿Qué es? Demo 1996 de Sarcástica. La banda de Brenda Cuesta, hoy en Blood Parade. La banda que estuvo en Chivilcoy, ¿se acuerda? Y ahí fue cuando nos lo trajeron. En la fecha de Chivilcoy. Sí, yo lo tengo. Esta es una edición en cassette un poquitito de más como más profesional. Sí, sí, sí. Impresa. Claro. Bueno, esto varias veces... Claro, bueno, este tiene seis. Las chicas, eh, varias veces estuvieron a punto de reeditarlo, pero al final no ocurrió. Lo iban a reeditar en un video. Lo iban a sacar con un sello alemán. Acá tenemos, hablando de bandas argentinas, dos discos de una misma banda. El Tarsen. Tarsen. Hablando de riff, la banda de los Peyronel. El primer disco, Tarsen, el homónimo. Esto data de 1985, si no recuerdo mal. Los dos hermanos Peyronel, junto con Salvador Domínguez, guitarrista español. Y un bajista de origen inglés. Estaban haciendo carrera en Estados Unidos. De hecho, giraban como soporte de Tarsen Sister, por ejemplo. Tocaban con Ratt, con ese tipo de bandas del glam metal. Sí, claro. Y después, este es el segundo álbum, que se llama Es una selva ahí fuera. Y acá aparecen en la foto los dos Peyronel y Salvador Domínguez. Los bajistas ya lo habían perdido. Y el bajo empezó a tocar los 25. O sea que sí es una banda más rich. Claro, el 75% rich. Claro, casi rich. También sabe quién pasó por las filas de Tarsen? Gaby Pampillón, que falleció hace poco. Que falleció hace poco, que también tocó con Patricia. Y también tocó, exactamente, también tocó en la torre. Sí, sí, sí. Exacto. Bueno, esto, mire acá. Obra maestra del trash. Sí, tenemos dos. Vamos a sacar el otro también. Bueno, ese ya es palabra mayor. Practice What You Preach, el segundo. Y Souls of Black, el cuarto. El cuarto. Creo que el mejor, son los lagos y el más completo. A mí me gusta más este, Practice What You Preach. Sí, pero bueno, son dos muy buenos álbumes, ¿no? De Festamen, de la, digamos, una época dorada, dorada, de la banda, muy dorada. Sí. Bueno, acá arriba tenemos, siguiendo con nacionales, mire. Alacrán, la banda de Mario Yann. Mario Yann, sí, Vaga Mundial. Primer disco. Sí, sí, esta es la primera edición, ¿eh? Halley Records. Este más tiene. Y este tiene los clásicos. Alguien nos divide siempre que pienso en vos, no dejes de brillar, no dejes de rezar. Y acá tenemos ese que está a ustedes agarrando ahí. Otra obra maestra esta. Eso es una obra maestra. Para mí es, sí, Practice Is of Time de Andrax. Yo creo que hemos visto esta banda. Sí, los primeros de Andrax son los. Y después, esto es tremendo. No, 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 no mantuvo la costancia. No, pero es genial. La tapa es genial. Todo es genial. Y acá tenemos estos, mire. Editado por Trípoli. Esa banda no sé cuántos la conocen. Albacaz. Albacaz. Uruguayos. Inocente hasta que se demuestre lo contrario, se llama el disco. ¿Eh? Por Radio Trípoli. Cassette de Albacaz. Uruguayos. Bueno, y acá tenemos, esto es muy bello. Esto es, para mí modesto entender, el mejor disco de Twitter Sister. Come Out and Play. Bastante menospreciado por la prensa, pero es un compendio de hits. Es un compendio de hits. Sí, una banda que, bueno, que fue muy comercial, que, sí, pasó por la justicia también en su momento, pero bueno. Bueno, y acá tenemos, mire. Las hermanas. Esto es Vixen. Claro. Yuchi. Rosy Petrucci. Ella sola, Rosy. Ah, ella sola. Sí, la otra hermana no. Juntas estaban en Madame X. Este es el primer disco de Vixen, que fue muy en el estilo del glam, ¿no? Del glam americano. Este lo tenemos, este lo tenemos los tres formatos. Motle, Cruz, Femenino. El Motle, Cruz, Femenino. Exactamente. Bueno, esto es muy raro. Mire, esto es muy raro. Beso Negro. No sé cuántos se acordarán de esto. Una banda que supo tener a Andrés Jiménez y Aníbal Lalo antes de la primera encarnación de Animal. El cantante era Lito Paren, que después formó una banda que se llamó Matecoside. Matecoside. Recuerdo. Sí, bueno. ¿Qué le parece? Yo lo he nombrado, sí. ¿Qué le parece esto? Es el segundo álbum de Beso Negro. Nunca conseguí el primero. El primero se llamaba Aplastado por un solo pie. La tapa es increíble, la tapa, ¿no? El beso de la muerte. Pero mira, que es un dibujo artesanal. ¿Qué le parece? Esto es arte. Arte. Bueno, y acá tenemos, que recién estábamos viendo, otra gran rareza. Esto es una banda centroamericana y si no recuerdo mal es cubana. Se llama Blasphemia. Pontificado e Imperio. La Guerra de las Investiduras. Black Metal es esto. Black Metal es cubano. Sí, 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 centroamericano. Totalmente en contra de Fidel. Bien. Y a ver si tenemos algo más o tenemos que seguir pegando la vuelta. Ya terminamos. De ese lado, no. De ese lado. No, ya llegamos. Bueno. Seguimos en el próximo. Acá demostramos. Espectacular, espectacular. Las rarezas estas, la verdad. Hay algunas que son únicas. Únicas. Bueno, esto es óxido. Y felices de compartir con ustedes todo esto. Esto es tesoro. Esto es tesoro. Les mandamos saludos a la gente de la Escuela de Artes Visuales de la Ciudad de Chivijoy. Que nos hemos enterado por ahí. Les mandamos un beso a Jimena Correa también. Nos han puesto como ejemplo de autogénico. Bien ahí. Bien ahí. Por lo menos, ¿no? Para los chicos que están con ganas de hacer radio y ese tipo de cosas. El ejemplo a seguir. Como ejemplo de autogénico. Un programa de radio duró 20 años y se unió heavy metal en Chivijoy. En Chivijoy. Mire cómo va. Cómo va. Ahí. Creo que era más fácil encontrar una heladera en el Sahara. Gente, gracias. ¿Qué le parece? El cubículo. Ahí está.